Dame, oh Dios, sabiduría de corazón. Es lo que hemos escuchado en la primera lectura en el Libro de los Reyes, el encuentro de Dios y Salomón, el encuentro de Salomón con el Señor que se le presenta para ofrecerle algo, el Señor que atiende su súplica, que en un ambiente de oración, de comunicación, de relación con Dios, en un momento en que el pueblo de Dios necesitaba ser guiado, ante un rey que tal vez no tenía experiencia, que reconoce su limitación y le dice, Señor, algo me falta, concédeme aquello que necesito. Y Dios en respuesta le firma un cheque en blanco y le dice, ¿qué necesitas? ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Bárbaro. ¿Se imaginan esa respuesta de Dios hacia Salomón? ¿Qué le pedimos nosotros al Señor el día de hoy? ¿Qué le pedimos para esta semana? Dios nos vuelve a decir hoy a nosotros, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Eso sí, hay que saber pedirle a Dios, porque corremos el riesgo de pedirle algo egoístamente o también de ver solamente el propio beneficio o ver el momento presente y no pensar a futuro. Lo primero que hemos de pedir en oración es sabiduría. La escritura dice, dame, oh Dios, sabiduría de corazón. Pero literalmente, el hebreo se refiere, dice, dame, oh Dios, un corazón que escuche. Concédeme, oh Dios, un corazón que escuche. Qué importante era para el pueblo de Israel saber escuchar, no solamente oír, saber escuchar. Por eso todo judío en su corazón, así como para nosotros es el Padre nuestro, para el judío era el Shema Israel. Escucha Israel. Cuando el Señor Jesús le pregunta al escriba, dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Cuando dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Se entiende esa pregunta? Porque el pueblo de Israel tenía 613 leyes. ¿Cuál de todas es la más importante? Y le dice el Señor, bueno, dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Le conteste, le escriba, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero lo primero es, escucha. Y para saber escuchar necesitamos sabiduría. ¿Qué, qué tanto hace falta en nuestra familia sabernos escuchar? Sí, aunque trabajamos todos los días, a lo mejor dos turnos, pensando en la familia que está en México, pensando en los hijos que están aquí, o pensar en la familia que está en otra parte del mundo, pero, ¿qué tanto tiempo se dedican? ¿Qué tanto tiempo te dedicas a ti mismo? Si trabajas todo el día y toda la noche como hormiguita, está bien, pero, a veces no vaya a ser que por tanto trabajar, no te das un tiempo para ti, o peor tantito, no le damos un tiempo a Dios. ¿Qué tal como han estado? Pues aquí, padre, ya ve, trabajando, no queda de otra. Pero yo quisiera escuchar, claro, hay sus honrosas excepciones, escuchar, padre, estamos contentos porque este fin de semana, nos sentamos a platicar con mi familia, o porque la semana pasada, tuve un disgusto con mi esposa, pero ahora, ya lo solucionamos. Porque a veces sucede que ante un disgusto, no nos sabemos escuchar, en lugar de escuchar para comprender, escuchamos para contestar, para contraatacar. No, es que acuérdate que la otra vez, ah sí, pero, tú hiciste esto y aquello otro, por ejemplo, que el animalito hace su gracia en la casa, y el esposo le dice a la esposa, mujer, limpia eso, porque está sucio. Y la otra está de malas, y le contesta, ¿por qué no lo haces tú? Siempre quieres que yo todo lo haga. Dice el otro, ah sí, pero ¿quién trabaja más? Yo, yo trabajo ocho horas diarias, y no descanso ni un día. Dice, ah, pero yo, aquí, planchar, barrer, trapear, y hacer la comida, atender a los hijos. Y el otro se molesta, decir, ah sí, los atiendes, pero nunca te pone a hacer con ellos la tarea. Y la otra, ah sí, pero tú cuando llegas tarde, ¿quién sabe dónde andas? Y luego le contesta el otro, sí, pero tú, que hablas por teléfono, y no sé con quién hablas, seguramente me has de estar poniendo los cuernos. y todo empezó por una cuestión de limpiar la gracia del animalito. Pero a veces, ¿por qué? Porque las cosas se van dejando para después. Hablen de ustedes. Más que de los pagos, hablen de ustedes. Cuiden lo más valioso que tienen, su dignidad. no se dejen, no se dejen pisotear, pero no dejen, pero no pisoteen los derechos de los demás. Hay que respetar a las personas, respetar sus decisiones. La vida de los hijos, es la vida de los hijos, ya cuando crecen, están grandecitos, y ya saben lo que tienen que hacer. Hay que decirle, hijo, tú ya sabes lo que tienes que hacer, pide a la Dios sabiduría, para elegir entre lo bueno, y lo mejor. Fíjate que te conviene, que es lo mejor para ti. No elijas lo que te daña, no elijas el camino más fácil, no elijas el, hay después, no, discernimiento, para eso queremos la sabiduría. El Señor Jesús en el Evangelio, el reino de Dios, lo compara con un tesoro, un tesoro no tiene precio, y el día que tiene precio, deja de ser un tesoro. Les voy a hacer una pregunta, pero no me la contesten. ¿Dónde guardan su dinero? ¿Dónde guardan sus alhajas? ¿Dónde guardan sus documentos importantes? Fíjense, algo material que apreciamos mucho, le damos un lugar especial, y lo cuidamos. Se nos puede perder una notita, de donde dejamos el teléfono, se nos puede perder una tarjeta, de algún servicio, tal vez se nos pierde una hoja, que nos regalaron, y dice, ¿Quién sabe dónde quedó la hojita dominical? Ya no me acuerdo dónde dejé el misal, pero donde guardan lo valioso, ahí todos nos acordamos. Valora a tu esposa, valora a tus hijos, a tus papás, valora el tiempo que Dios te da, valora que tienes salud, y que tal vez necesitas cuidar de tu papá, o de tu mamá que está enfermito, o de la abuelita, que a veces da lata, y dan ganas ya de decir, si no quieres estar aquí, lárgate, vete, pero, ey, paciencia mi pueblo, ¿verdad? Me decía un, un amigo sacerdote, su papá tiene 93 años, es como un niño, se levanta en la madrugada, y le grita, César, César, y el padre está dormido, ¿qué quieres papá? Es la una de la mañana, dice, ira, y la mujer que vino a visitarme, ¿para dónde se fue? Ya no está aquí, dice, duérmete papá, estaba soñando, fíjense que difícil ha de ser, pero este padre decía algo muy importante, y se los paso al costo, dice, yo le doy gracias a Dios, que me permite ver a mi papá, que me permite atenderlo, él cuando yo estaba, cuando estaba más chico, pues él nos dio estudio, nos dio casa, nos enseñó a trabajar, ahora él ya está grande, ahora nos toca a nosotros, no como una forma de pago, sino decir, estamos agradecidos, seamos agradecidos, valoremos lo que tenemos, valoremos también el tesoro de nuestra fe, nuestra fe es tan rica, es tan valiosa, la palabra de Dios, nos ayuda a discernir, a mejorar en la vida, de qué nos serviría tener, grandes cosas, si no tenemos la sabiduría para administrar, de qué serviría saber mucho, tener una profesión y una carrera, si no somos humildes, a veces alguien es coordinador de la iglesia, es presidente de una asociación, o de un grupo parroquial, y UTA se sube a un tabique y se marea, pero en otra ocasión recuerdo que, fue un sacerdote al seminario, nos dio una conferencia sobre psicología, más que nada sobre cómo mejorar, nuestras relaciones humanas, de la amistad, este sacerdote, un jesuita, después vi que el padre estaba lavando los trastes, los seminaristas lavando trastes, el padre también lavando trastes, secando, yo dije, qué padre tan cercano, ya que se presentó dijo, soy el padre Javier Conde, soy profesor de la Universidad Iberoamericana, doctorado en psicología, y especialidad en psicoterapia, dije, wow, un doctor en psicología lavando trastes, y sacerdote, qué se le cayó, qué se le quitó, nada, ah, pero yo porque soy coordinador, no quiero agarrar ni una escoba, el que quiera ser el más grande, que sea el servidor, de todos, valoremos el ejemplo del Señor, que siendo Dios, se hace hombre como nosotros, que humillación para Dios, pero más que humillación es, humildad, el Señor de cielos y tierra viene a servir, no viene a ser servido, quiénes somos nosotros, el gran ejemplo que nos da el Papa Francisco, que a muchos nos da, cachetadas desde lejos, y cuando escribe parece que nos está viendo, todo lo que estamos haciendo, es el Señor que está con nosotros, valoremos el tesoro de la fe, el encuentro con el Señor es en cualquier momento, tanto si lo buscas, como si no, si eres un buscador de lo bueno, de las perlas finas, en el Señor lo puedes encontrar, si tal vez no lo buscas, el tesoro te sale en tu encuentro, como este Señor, que no sabe, el Evangelio no dice, ni el día, ni la hora, ni el lugar, quiere decir que Dios, te puede encontrar en cualquier momento, escúchalo, abre el corazón, y abramosle la puerta a Jesús, que dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz, entraré, cenaré con él, y él conmigo, que nuestra petición de siempre sea, Señor, dame sabiduría, Señor, concédeme un corazón, que escuche, que así sea, mire, adiós, que sospeich GardHealth, que es, donde testified, pues, que es, que es, que es, que es, que es, Gracias.